En el ámbito político, el Ministerio Público investiga un presunto tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el caso de Democracia Viva, investigación que pone en tela de juicio las asignaciones directas que incluso ha obligado al presidente Boric a instruir a todos los ministerios a revisar los convenios suscritos durante su administración para profundizar. En este tema nos acompaña el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Javier Leturia. Francisco, bienvenido a las 24 horas. ¿Cómo te va? Bien, a ti, gracias. A ver, este es un caso en que todos los días nos va sorprendiendo, todos los días tiene un capítulo nuevo. ¿Cómo has visto tú, desde tu rol, como desde el Consejo de la Transparencia, la reacción del gobierno, lo que ha sucedido en el ámbito político? ¿Cómo has visto de primera, cómo reflexiona respecto a todo lo sucedido en los últimos días? Mire, yo creo que lo primero fue una reacción de sorpresa, de molestia, súper transversal y de todos, que ya venía un poquito marcada por lo que veníamos sabiendo del ámbito municipal, las semanas anteriores, Vitacúgura y otras cosas más que ya, que se estaban haciendo una cosa cotidiana, desgraciadamente. Pero a mí, queriendo destacar la parte positiva de esto, he visto una reacción súper transversal, súper categórica, del gobierno, de todos los partidos políticos, para terminar con esto. Ya el país no tolera más este tipo de cosas, que sabíamos que sucedían antes, quizás no sabíamos los montos, no sabíamos quiénes eran, quizás no eran todas de la misma dinámica, pero este tipo de cosas, estaban las oportunidades para que sucedieran y cuando las oportunidades están, siempre va a haber alguien que va a encontrar los espacios y los va a utilizar. El mundo municipal, el mundo de las gobernaciones, de las circunstancias, es un mundo que ha estado súper abandonado de la mano del Estado. Hay poquísimos sistemas de control, hay muchísima discrecionalidad, el uso de los recursos no siempre es el mejor, hay muchísimo amiguismo, hay mucha captura de distintas organizaciones por partidos políticos o por distintos grupos locales, e incluso me atrevería a decirlo, por lo que me cuentan los propios alcaldes y la gente de la zona, por algunos grupos de narcotráfico ya. Y tenía que pasar algo, desgraciadamente los seres humanos somos así, la historia es así, tenía que pasar algo de esta magnitud para que realmente reaccionáramos y nos pusiéramos las pilas. Y yo lo que estoy esperando, de verdad, de todo corazón, es que esto sirva para hacer realmente un gran pacto nacional en favor de la prioridad, contra la corrupción y terminar de una vez con todas las fisuras, el forado realmente que existe en el sistema de administración de dinero. Si tú mencionabas en nuestra entrevista solamente un punto, decías no sacamos nada cambiando constituciones si tenemos estos forados que cada día nos desangran, en el sentido, si podemos cambiar muchos elementos de nuestra convivencia, la constitución, todo, pero si tenemos esto, definitivamente no hay democracia. Es como que yo te diga, Andrés, estoy pesando 200 kilos, tengo los triglicéridos acá, me fumo cuatro cajetillas de cigarro, me emborracho todos los días, pero me estoy comprando una camisa nueva y un departamento convicto al mar. No, o sea, primero, control de no morirte, de no desangrarte. La corrupción tiene un problema práctico que impide que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar, pero también un problema moral y de justicia. Esto nos indigna mucho y genera mucho malestar social. Yo no digo que no hay que corregir, que no hay que cambiar la constitución, pero la verdad, si no nos comprometemos en este momento con lo que estamos viendo y no somos capaces de generar esos cambios, significa que nuestra brújula, nuestro sistema moral, nuestra capacidad para hacer las cosas bien, es como para sacar la bandera blanca y decir, me tentó. Sí, dentro de la discusión constitucional, hoy día en la mañana me tocaba conversar con Bernardo Larraín, expresidente de la SOFOFA, que en dirijo hoy día es presidente de Pivotes, un centro de investigación, un laboratorio, obviamente, que intentan proponer políticas públicas. Y ellos tienen estas normas que se proponen desde la gente, de la ciudadanía, obviamente, para que sean discutidas en el Consejo. Y ellos dicen por un Chile sin pitutos, en el fondo. Lo que dicen que, claro, parte del Estado, y ponía el ejemplo, por ejemplo, de, creo que era Nueva Zelanda, la primer ministra de ese país, Jacinda Arden. Cuando asume, ella pone a 100 personas. No puede nombrar más, 100 personas. Se compara con Chile, que son miles y miles. En el fondo él dice que aquí hayan funcionarios, que el gobierno pueda llegar con su gente, pero también el grueso del Estado sean personas de carrera, que sean personas de carrera administrativa y que no sea nombrada con el color político del momento. Básicamente profesionalizar, y hay que hacerlo. También uno podría decir, antes era mucho peor y se ha ido avanzando. Pero, ¿sabes? A mí me llegó, me llegó, de hecho, por WhatsApp esa... De pivote. A mí lo que me molesta es que cada vez que hay un escándalo de este tipo, salga todo el mundo y diga, tenemos que cambiar las normas de conflicto de interés. Hay que cambiarlas, evidentemente hay que cambiarlas. Tenemos que cerrar los espacios a la discrecionalidad. No puede ser porque una cosa es contratar amigos y apitutar gente conocida, y otra gente es darle las platas, o sea, hacer transferencias a terceros, donde están los amigos, que fue el tema de las fundaciones. También hay que cortarlos. Pero, ¿sabes lo que me pasa? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo de una vez por todas. Porque esto lo venimos escuchando desde hace 100 años, o 20, o 10, o 5. Aquí nadie puede tirar la primera piedra. ¿Cuándo de verdad esto se va a transformar en algo concreto? ¿Cuándo vamos a pasar de las palabras a la acción? Ojalá que todo este mal, que todo este caos, sirva para eso. Si sirviera para eso, yo voy a decir, mira, Dios me escribe con caminos torcidos, y este fue el precio que tuvimos que pagar, porque la verdad, si fuéramos honestos, esto lo teníamos todos claros, que había que hacerlo hace mucho tiempo, y el sistema político no hubiera sido capaz de estar a la altura. Sí, Francisco, aquí hay que cambiar, lo decíamos en la presentación, varias situaciones uno ve, claro, que quizás hace un tiempo, hace una, dos, tres décadas, después del retorno a la democracia, había espacio. El tema de las asignaciones directas, que ha sido prácticamente a criterio, o a descriterio. Y también el otro elemento, que es bien importante, tiene relación con la fiscalización de las fundaciones. Claro, aquí se pueden meter todas, lamentablemente, muchas fundaciones que hacen la pega, desde la sociedad civil, pero hoy día la Contraloría, o los órganos estatales, no pueden fiscalizar estas fundaciones, y pasa lo que pasa acá. Esos dos, quizás, son los elementos centrales en esta discusión. Ni la Contraloría, ni el Consejo de la Transparencia, no hay ninguna obligación clara de rendir cuentas, no tienen que mostrar en quién ha gastado la plata, fiscalizarlas es muy difícil. Y efectivamente pasa lo que tú señalabas, hace pocos días veía una carta de unos doctores de la Fundación Lateral Ambiotrófica, que es una enfermedad bastante complicada. Decían, nosotros sacamos las mubres, tenemos estatutos, pero al día, para conseguir un poquito de plata. Y llega alguien, y constituye una fundación en un año, le cambia de giro sobre la marcha, y le dan 500 millones. Y no sé cómo tú dices, no se puede meter Contraloría, no se puede meter nadie, todo muy al lote. Ahora, esto no es nuevo. Esto ya se sabía. Estas cosas pasaban antes. Y peor aún, van a seguir pasando. Por eso yo insisto tanto en que este es el momento, esto tiene que ser el punto de quiebre, de cambiar las cosas, de hacer un gran paquete de medidas que restrinja esa discrecionalidad, esa falta de control, ese abuso. Porque mientras las puertas estén abiertas, se va a seguir colando aire, se va a seguir... Mira, no quiero decir que van a seguir echando los datos a la carnicería, pero ya lo dije. O sea, es obvio. Hay mucha gente que hace las cosas bien. Yo creo que hoy día los alcaldes que hacen bien la pega son realmente héroes por las dificultades burocráticas, por los pocos equipos, por el poco apoyo que tienen. Pero mientras existan leyes que llevan la trampa incorporada, van a haber esos chilenos astutos, pasados de listo, pasados de la raya, que van a saber aprovecharlas cada vez con mecanismos más ingeniosos. Y se van a llevar la plata para la casa. Entonces, esto hay que tomárselo en serio, porque el goteo y el desangramiento es muy masivo, es muy grande. Esto, si no hubiese sido por un grupo de personas que lo denuncia, si no hubiese sido por un medio local que lo hace público, no nos hubiéramos enterado. ¿Cuántas de estas cosas pueden estar pasando sin que exista ese ciudadano que se atreve o ese medio que es capaz de divulgarlo? ¿Cuántas pueden haber pasado a lo largo del tiempo? Aquí ha habido muy poca preocupación y creo que es el momento para ponerse las pilas. Creo que es, de verdad, ahora o nunca. Y a eso me refería con que no sacamos nada cambiando la Constitución. O sea, esto no es constitucional. Esto es querer hacerlo y la verdad que si vamos a decir que hay que esperar tener una Constitución para poner medidas para que se dejen de perder recursos públicos, no sé, yo no quiero vivir en ese país. Francisco, y también aquí el gobierno de turno que le toque aplicar si se aplica, por ejemplo, una agenda de prioridad, como se hizo en otros años, también, en el fondo, va a perder poder. Porque aquí lo que haces tú es dejar, por ejemplo, de nombrar ciertas personas, lo que mencionas tú, el caudillismo. El gobierno de turno pierde poder, obviamente, cualquiera sea el color político, porque esto es entregar claramente parte de los nombramientos, ya no los voy a poder hacer y una serie de cuestiones. Y también, un segundo elemento, también te vas a llevar ciertos roces con el sector público, porque también van a cambiar las condiciones de trabajo en el sector público. Sí. Pero el presidente Boric ha dicho, y una de las cosas que yo le respeto mucho, que ha dicho que quiere terminar su período teniendo menos poder que el que recibió. Es obvio, tú cuando le dices a alguien que ya no te vas a poder gastar la plata como si te dé la gana y no se la vas a poder de datos políticos sino que se la vas a tener que a la gente que lo necesita, le estás quitando poder, le estás quitando discrecionalidad, pero de eso se trata la civilización. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacerlo. Te lo digo al revés, y voy a ser más un caso. ¿Por qué ha costado tanto hacer esta reforma? Porque tú tienes que quitarle poder a muchos alcaldes, a mucha gente que puede así, tic, 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 dar sacos con plata por aquí y por allá, asignar contratos, favorecer a muchísima gente sobre las cuales se estructuran los partidos políticos, las candidaturas, todo tipo de organizaciones, que nadie se atreve a meterle mano. Pero, bueno, yo creo que, como te decía, Dios se escribe con caminos torcidos si esto es lo que nos muestra el sistema que tenemos, es momento de cambiarlo. Creo que si no lo cambiamos, no tiene crisis de esta magnitud, significa que no lo vamos a cambiar nunca y que el problema va a seguir quizás por los siglos de los siglos. Francisco Javier Letuglia, presidente del Consejo para la Transparencia, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buena jornada. Gracias, Andrés. Hasta luego. Saludos.